Música Uno de los llamativos datos de la defensa que Juan D'Artes, 54, esgrimió para intentar desacreditar la denuncia por violación que Telma Fardín, 26, radicó ante la justicia de Nicaragua, fue que volaron codo a codo en el regreso de Managua a Buenos Aires. Al otro día, volvimos en el avión y creo que Telma se sentó al lado mío, dijo D'Artes en su entrevista con Mauro Viale. A poco de escucharlo, Daniel Grimbank, productor del tour de los recitales de la ficción de Ideas del Sur, salió a desmentirlo en Instagram, en su entrevista de ayer Juan D'Artes mintió descaradamente. Una de esas mentiras fue decir que Telma habría viajado al lado de él en el vuelo de vuelta a Buenos Aires. El compromiso de transportación internacional de la delegación que él tenía convenido, en vuelos de más de cinco horas, era que él viajaba en business. Telma viajó con el resto del elenco en turista. Seguís dando asco. En este contexto, la revista Gente publicó fotos de Telma arriba del avión. Allí se puede ver a la actriz sentada, junto a las mellizas Sol y Belén Berecoechea, las compañeras de Patito Feo a quienes les contó lo que pasó con D'Artes apenas sucedió. El semanario asegura que Telma Fardín, eligió viajar en los vuelos de ida y vuelta, entre Nicaragua y Argentina junto a ambas compañeras de elenco, y muestra esas imágenes como prueba. Fotos, revista Gente.